Se sale hablando poco y trabajando mucho, yo no creo que haya otra receta en el fútbol. Sebas, en vivo para no te ir a la gente, te consulto, ¿crees que después es un partido clave para tu continuidad? No, a ver, la continuidad la van a decir, yo siempre, nosotros los entrenadores siempre estamos despensas de lo que decía el club. Yo estoy fuerte y estoy bien porque ya pasamos por estos momentos como cuerpo técnico, pasamos por momentos aún mucho más apremiantes y desde la experiencia sentimos que podemos cambiar esta historia. Ahora bien, nosotros no somos los que tomamos la última decisión, pero yo no me pongo una fecha límite porque me parece que eso no es lo correcto. Sebastián, sorprendió ver tan pocos jóvenes surgidos de las inferiores de Newells en el once inicial. ¿En qué situación viste a los jóvenes desde que llegaste al club? A ver, yo creo que el partido con Central básicamente era para disputarlo con gente más grande, eso es lo que entendimos nosotros. Después, cada uno tiene su punto de vista y yo lo respeto. Y también vinieron refuerzos y bueno, el único que estuvo en cancha de despancho y supongo que para este partido habrá más jugadores surgidos de juveniles, pero también el momento del club es este y hay que entenderlo así. No creo que, creo que todas estas cosas son cuestiones que ya vienen desde antes y que nosotros asumimos y asumimos la responsabilidad y ahora son nuestras, por supuesto. Pero, claro, esperamos, desde que llegamos también Silvetti debutó, debutó Pérez y siempre estábamos mirando a los chicos. Entendimos que no era un partido para juveniles. Sebastián, volviendo al tema de la no conferencia que no dio el otro día, ¿qué fue lo feo que pasó? No, eso me lo guardo para mí, no, me lo guardo porque creo que ya se terminó y ya está y se terminó aclarando después el partido, pero creo que se puede ganar y se puede perder y hay que tener altura para las dos cosas, simplemente eso. Sebastián, si el partido del sábado no era el clásico, ¿Hubiera jugado Ever? A ver, yo creo que no, creo que no porque llegó con lo justo, hizo un esfuerzo grandísimo igual que lo hizo Fernández Cedrez para llegar y seguramente se lo hubiese cuidado, pero también hay que escuchar a los jugadores, después las decisiones siempre las tomamos nosotros, pero siempre hay que escuchar a los jugadores y más a nuestro capitán y a nuestro jugador más representativo. Después, yo digo, con el resultado opuesto, obviamente uno y yo estoy abierto siempre a debatir ideas y creo que esto sucede, pero no creo que Ever tenía que estar en cancha y así lo hizo y hizo muchísimo para llegar. Sebastián, ¿Hubo una reunión con los dirigentes? ¿Qué se pudo decir? Y fundamentalmente del presidente Astore, ¿no? No, hubo una reunión, por supuesto, después del partido, pero venimos teniendo reuniones continuas, ya sea por el armado del plantel y por los momentos, y el presidente viene acompañando desde que llegamos, pero no fue más que eso, sí, obviamente tuvimos una reunión por lo que pasó en el partido, y nosotros siempre supimos la importancia del partido y yo lo supe desde que llegué. Bueno, ahora hay que levantarse, y nos queda mucho más que esto, yo no, a ver, yo creo que hablar mucho ahora no va a ayudar, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es levantarnos, simplemente, y con la complejidad que eso también conlleva. Vamos con las últimas dos preguntas. Sebastián, buen día, estamos en vivo para el RT3. Entonces, te quería preguntar sobre, bueno, ahora se viene otro partido de local, y últimamente el equipo se lo ha visto, lo sufre mucho el partido de local. ¿Cómo lo trabajás esto, digamos, de lo psicológico también? Y después la segunda pregunta que te quería hacer, si Eber Banega siente alguna molestia, o tuvo alguna molestia previa al clásico, pues no se lo vio muy bien. Bueno, arranco por la segunda, si querés. Yo creo que Eber hizo un partido correcto. Sí, venía con molestias, y tuvo molestias desde una semana antes, y vuelvo a decir, hizo todo para llegar al partido. Después está la apreciación de cada uno, y en lo que cada uno considere, para lo que tenía que hacer Eber, yo creo que hizo lo correcto, y después cada uno tendrá su opinión, yo creo que yo la respeto. Después, es verdad que a nosotros nos está costando mucho jugar de local, y creo que el entorno no es el mejor, pero es el que es, en nuestra realidad, y hay que jugar con esa presión, y tenemos que aprender a jugar con esa presión. Y en definitiva, no es torcerle el lugar a la gente, ni siquiera decir contra la gente, sino todo lo contrario. Es poder convencer a la gente, y que la gente esté conforme con el equipo. Yo creo que suceda en casi todos los clubes, si uno ve la realidad de los clubes, hoy hay muchísimos, yo creo que hay muchísimos clubes hoy en esta misma situación. Que no importa, porque es la nuestra, y es lo que nos tenemos que fijar. Pero sabemos que las cosas no están bien, nosotros no somos ajenos a eso, pero hay que sobreponerse, esto es fútbol, con todo lo que eso implica, con lo bueno y con lo malo, pero no deja de ser un partido correcto. Sí, Sebastián, cada técnico tiene su librito. La consulta es, si pensás que este momento merita profundizar tu idea, o decisiones más drásticas, puede ser cambio de esquema, cambio de nombres, más chicos inferiores, lo que vos piensas. No, yo creo que tenemos que jugar con los jugadores, que nosotros entendamos que están para esta situación. Lo del librito hay que guardárselo hasta que la situación sea mejor. Nosotros tenemos que ser pragmáticos, porque lo fuimos en otros clubes, cuando estas situaciones sucedieron. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para el club, no para nosotros. Y eso lo sé desde hace muchísimos años que entreno, y es simplemente esto, que es lo mejor para la situación actual de New York. No se trata hoy de jugar lindo, ni de una salida ordenada, ni de lo que vayamos a hacer. Se trata de ser efectivo e intentar ser simple, lo más simple posible, para poder levantarnos. Sebastián, hablaste de que Eber llegó entre algodones al partido del sábado. ¿Está a disposición para este viernes? No, no lo está, porque tiene una lesión muscular ahora y tendrá que esperar. Pero bueno, yo vuelvo a recalcar eso. Sé que Eber, y lo hablo con él, y sé que Eber hizo absolutamente todo lo posible, igual que lo hizo Rodrigo. Para poder estar en el caso de Rodrigo, venía con un problema en la rodilla, con una distensión de ligamento interno, que es una lesión medianamente grave. Y sin embargo, él hizo absolutamente todo para llegar. Y creo que esas son las cosas donde nos tenemos que apoyar, para ver que los jugadores quieren estar, obviamente. Sebastián, ¿se especuló con un informe del árbitro con el arquero Macaño? ¿Va a estar disponible? No sé, absolutamente nada. A mí no me informaron nada de eso. Muchas gracias. Esta semana que Copa Argentina se acerca también, preguntarte si la Copa Argentina toma otra relevancia, además después de lo que sucedió, para renovar la ilusión de la gente también. A ver, yo creo que no tenemos que fijarnos más allá del viernes. Creo que el viernes es el objetivo y no mucho más que eso. Muchas gracias.